Hola mi gente linda de Radio TV Las, gracias por sintonizarnos, esta noche estamos llenas de glamour y nos encontramos acompañados de un gran, gran maquillista, no estamos hablando de nada más y nada menos que Paolo Divaldi, aquí se los presento con ustedes, un gusto tenerte esta noche. Hay un gusto para ustedes, para mí también, y te pregunté dónde era por el acento y yo estoy feliz de vivir en Nueva York, una ciudad cosmopolitan donde nos juntamos todos los latinos y toda la gente de parte del mundo y queriendo encontrar a ti de Ecuador, un país que no conozco, pero conozco su gente muy trabajadora. Y su comida, ¿verdad? Bueno, y su comida sobre todo, te iba a decir eso. Claro que sí, cuéntanos, sabemos que tienes una extensiva de maquillaje, de maquillaje tienes una extensiva carrera que has maquillado a Jennifer López y grandes artistas, cuéntanos cómo ha sido un poquito tu experiencia. Mira, estoy contentísimo porque cuando yo tenía 12 años, quería hacer... ¿Tantos tiempos sabiendo? A los dos años quería hacer una carrera, no, quería hacer una carrera que me permitiera conocer el mundo y también a lo que me gustaba que me dejara dinero. Entonces ya a los 14 me fui a la escuela, a la edad de 14 años, a hacer peluquería y maquillaje y de ahí ha sido una vida de rodar y andar por el mundo, conocer gente divina, gente linda, conocer historia de países, conocer artistas, muchísimas personalidades. Y yo creo que se me dio mi sueño y todavía estoy en el camino también, pero es una carrera que si vuelvo a nacer la quiero volver a hacer. Estoy orgulloso y contento de lo que estoy haciendo y ahora voy a sacar mi línea de maquillaje, así es que... Claro que sí, estaremos pendientes porque tienes una carrera extensiva realmente que si comenzamos a conversar ahorita no paramos toda la noche. Pero sí estamos felices de que nos acompañes a nosotros a Radio TV Live y que nos informes un poquito más de ti porque sabemos que trabajas también en Univision Canal. Sí, sí, trabajo en Univision aquí en Nueva York y en Univision con la gente de Miami, de Cordillera Flaca, de Puerto América, Primer Impacto, La Noticia y todo. Y ando con una chica guapísima aquí. Sí, claro que me la presentes. Es mi amiga, bueno, esta es la mujer, una de las mujeres más bellas del mundo. Así es. Lo dijeron en Miss Universo. Así es. Fue la primera dominicana a quedar finalista en Miss Universo. Es mi amiga de mi adolescencia y cuento con el honor y el orgullo de ser su amigo. Ay, tan bello. Eso es un amor inmenso que te tiene. Tengo el placer de presentarle a una belleza aquí dominicana, orgullo dominicano. ¿Cómo te sientes esta noche? Me siento feliz y más después de esta introducción tan bella, qué lindo. Mira, me saltan las lágrimas casi. Bueno, Paolo definitivamente te adora, se nota, se siente la complicidad entre ustedes. Candillara es una mujer luchadora, una mujer latina de Nueva York. Tiene un libro ahora de etiqueta y protocolo. Es una chica que da coaching de lo que hace. Es una mujer íntegra, una mujer intelectual, una mujer moderna, una madre espectacular. Bueno, y me quedo una noche interesantemente de todas las cualidades lindísimas. Y la cualidad más fea que tiene es que es demasiado bella. No, genial. Un placer tenerte esta noche con nosotros. Cuéntanos, ¿cuáles son tus planes para esta noche? ¿Cuál es tu expectativa para el Top Model Latina 2016? Tan contenta, como estaba diciendo Paolo, somos latinos, nos tenemos que dar apoyo. Qué lindo de estar aquí, qué lindo ser invitada para este evento tan bonito. Y vamos a ver qué futuro y qué puede desarrollar esa chica que salga ganadora. A darle mucho apoyo, todo lo que ella necesite, si necesita algo de mí, de Paolo y de todos nosotros. Por eso somos latinos y lo vamos a apoyar. Mucha suerte a la chica ganadora. Así es, la tendrá, porque tenemos entendido que esta compañía que está produciendo Top Model Latina las guía y las proyecta muy bien para que sean el rostro, nuevo rostro del magazine, de nuevas líneas de ropa. Y bueno, puede ser también de tu nueva... Maquillaje, claro. Claro que sí, porque tú has maquillado tan bonito. Claro que sí, claro. ¿Cómo es que se llama tu compañía? Se llama Paolo Di Valdi Cosmetic, como Cosmetic es mi nombre. Y tengo una línea, dentro de la línea de maquillaje hay una línea, yo tengo una fundación para, se llama Ayuda for the Arts, Ayuda para el Arte, y voy a sacar una línea de cosméticos ahora, inspirando en Candy Lara, son 12 lipsticks con el nombre de Candy, es una sorpresa, y vamos a recogar fondo para darle becas a estudiantes de toda parte del mundo para el arte. Genial, ¿y dónde te podemos encontrar a todas las personas que quieren saber más? En todas las redes sociales, todas las redes sociales. Sí, como Paolo Di Valdi. Paolo Di Valdi, sí, sí. Genial, ¿y a ti dónde te podemos encontrar? Me puedes encontrar en Instagram, IamCandyLara, en Facebook, todas mis redes sociales es IamCandyLara. Genial, entonces ya saben todos, amigos, si quieren mantenerse en contacto con estas bellezas de personas, pues ya saben, pueden informarse y seguirlos al tanto. Gracias por esta linda entrevista. Gracias. Continuamos. Besos.